Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. El día de hoy estamos aquí con otro video más, ya que pues hoy traigo un nuevo video para ustedes. Que el cual va a consistir... Bueno, resulta que Maynor, que él se va a ir ahorita, ya me está esperando, me está esperando porque yo lo estoy haciendo en una lista. Él va a ir a comprar ahorita a la despensa cosas que nos hacen falta para la casa. Pues yo no voy a ir, yo siempre voy a comprarlos, o sea, yo siempre voy, él me acompaña y todo, pero esta vez yo no voy a ir. Porque Aiden está como que algo medio inquieto, lloroncito, como que algo le duele. Entonces no quiero sacarlo así ahorita, ahorita en ese estado como está, no quiero sacarlo. Entonces mejor, este, solo le escribí las notitas a mano, lo que tiene que traer. Ya que son cosas importantes que me hacen falta. Entonces, este, yo le dije que me esperara, que yo le iba a escribir lo que, lo que tenía que, lo que tenía que comprar. Ojalá que me compre las cosas bien, porque pues ya saben que los hombres a veces no hacen buenas compras. Pero, esta vez voy a confiar en él. Bueno, amigos, entonces el día de hoy no se va a tratar de comprar ni nada. O sea, resulta que yo le voy a decir, le voy a poner una propuesta a Maenor, ya que desde que, pues, este, Chiqui se casó, yo le he estado diciendo, ¡Ay, qué bonito! La boda de la Chiqui estuvo muy bonita. Y, ¡Ay, oye, ¿cuándo nos casamos? Le digo yo así. Pero en broma, o sea, es así como que, ¡Ay, ay, y tú cuándo yo, y yo, y tú cuándo nos casamos! Cosas así. Pero, o sea, es algo en broma, que él sabe que yo estoy hablando en broma. Pero, esta vez le voy a decir que yo me quiero casar ya, 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 yo no quiero esperar más, que yo ya me quiero casar. Vamos a ver cómo reacciona él. Realmente yo todavía, pues, no me quiero casar, porque, en primer lugar, todavía no puedo. Tengo que tener mi mayoría de edad, que falta muy poco, pero todavía no puedo. Bueno, en segundo lugar, pues, a la hora de casarnos, tendríamos que casarnos por la iglesia y por lo civil. Y, pues, ya, como ustedes saben que ya, pues, casándonos por la iglesia ya es un compromiso bastante grande. Uno tiene que respetar el matrimonio y tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, es así, es algo más serio, ¿verdad? Nosotros, desde que nos juntamos con Maynor, pues, cuando estábamos en eso, que nos íbamos a juntar y todo, hablamos sobre eso. En los primeros días hablamos sobre eso, sobre si nos íbamos a casar. Y, en ese momento, pues, yo no podía, porque, no podía todavía. Pero, ahorita que ya casi se puede, pues, le voy a decir, oye, este, si nos casamos, le voy a decir, vamos a ver cómo reacciona él. Ya que muchas personas también nos han estado diciendo, ay, ¿por qué no se casan? Este, para hacer las cosas bien, porque sería bonito verlos casados y todo. Y es cierto, o sea, el matrimonio es algo muy bonito. Bueno, yo, para mí, es algo muy bonito. Sé que hay personas que, pues, no quieren casarse. Pero, en mi opinión, yo sí quiero casarme, solo que quiero esperar un poco. Porque, a pesar de que nosotros ya nos conocemos bastante con Maynor, pues, yo siento que nos hace falta más conocernos bien, bien, para poder tomar esta decisión. Porque no es solo de, casémonos y ya. Uno tiene que conocer así bien a la persona. Y saber bien, ¿verdad? Porque a veces uno, pues, no lo, no, bueno, uno nunca termina de conocer a la pareja. Y uno no sabe cómo va a ser después. Entonces, gracias a Dios, pues, a nosotros, desde que hemos estado viviendo juntos, gracias a Dios hemos, nos hemos llevado bien. No hemos tenido problemas así como de que serios. Sí, hemos tenido unos cuantos problemillas, pero son problemas que yo creo que a todo mundo le pasan. Este, yo qué sé, pelearon unos porque se me perdió algo, ay, se me cae el pesero. O porque a Maynor no encuentra esto, yo qué sé, cositas así. O sea, no son problemas grandes. Y no sé si se considerarían como problemas, pero son situaciones que pasan en una pareja. Entonces, yo, entonces yo le voy a decir a Maynor eso hoy. Vamos a ver cómo, cómo reacciona él a eso. Decirle que yo ya me quiero casar porque ya, ya, o sea, yo, es que como si yo me emocioné bastante con la boda de Chiqui. Porque, o sea, a ver cómo se casan. A mí me dio como que, como que un sentimiento, así como de que, ay, yo me quiero casar. No, es mentira. No, pero sí, es, es bonito, es muy bonito. Y ver así como que a dos personas que están bien enamoradas, casarse, pues es, es bonito. A mí me gusta. Pero yo todavía no. O sea, todavía quiero esperar un poco más para podernos conocer mejor, ¿verdad? Para, para, sí, para podernos conocer mucho más todavía. Porque, pues, yo y Maynor ya llevamos años, no son dos ni tres, son años los que llevamos ya conociéndonos. Sé cuál, sé cuál es su carácter. Sé que no le gusta. Sé que sí le gusta. Sé que, sé muchas cosas de él. Entonces, quiero todavía como que pensar bien. Tenemos que pensar bien para tomar ese paso, pues, ya que es un paso muy importante. El casamiento y ya por la iglesia ya es un, un, ¿cómo se llama? Algo serio, ¿verdad? Algo serio que uno, pues, tiene que respetar. Uno tiene que, tiene que, ay, ¿cómo les dijera? Tiene que, uno tiene que, siempre hay que estar así, bien, bien, ante, ante Dios. Ay, pero bueno, entonces vamos a, vamos a ver cómo reacciona. Yo, como, ah, antes que nada quiero aclarar que, que, pues, esto es como una broma nada más. Porque en el video anterior pensaron que, que yo de verdad, o sea, estaba peleando. Pero no, 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 no se preocupen que, que no. Este, yo así soy con Maynor, Maynor es así conmigo. A veces nos, nos, nos hacemos bromas, eh, pesadas. Aunque no las grabamos, pero, sin embargo, nos, nosotros no somos así como de que, ay, no, hagamos esto. No te hago esta broma porque, porque, pues, es muy pesada o algo así. Nosotros siempre tratamos la manera de llevarnos bien y, 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 y cómo se llama y todo así. Entonces vamos a, vamos a ver. Ay, yo quiero ver la cara que pone. Estoy sudando porque aquí hay demasiado calor. Muy breve, no se lo voy a entregar. Ah, por cierto, ahorita que voy a empezar con el video, le voy a decir que, que vamos a grabar un video sobre, sobre de que él va a, a, a ir a comprar y todo eso. Ay, ya me tienen ustedes mis rollos. Bueno, vamos a empezar aquí, bueno, listo. Ahora apunto en una, en una receta de Yadie. En una receta que yo estoy aquí. Bueno, entonces empezamos con otro video más y ahí está Maynor. Hola, Yadie. Estoy grabando un video. Un video del, del, ¿cómo se llama el tal del supermercado? Del supermercado, bueno. Espera, espera, ya me escondo. Solo pausa, me lo he dicho. Ahí está, ¿no? Dime. Uy, no. Bueno, este, bueno, esto era, pero por cierto, antes de que te vayas, quiero proponerte algo muy importante. Ajá, algo muy importante sobre las cosas, no me entiendes. No, quiero proponerte algo muy importante. Oye, ¿y si nos casamos este mes? Yo quiero casarme. ¿Qué nos casamos este mes? Ajá. Yo quiero casarme este mes que viene. Todavía tenemos un mes para preparar bien todo, todo, todo. ¿Este mes que viene? Este mes, sí. Ay, se me mojó el mojón. ¿Por qué? Porque me sientes raro. ¿Por qué se siente raro? ¿Te quieres casar este mes? Ajá. ¿Qué bien? Este mes, ajá. ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Con quién más? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Tú no quieres? No, ¿qué quieres que te diga? No, que nos casemos. O sea, te lo digo así públicamente para que esto ya quede así como que algo serio. Porque, o sea, no podemos publicar así como que algo de mentira o no te puedo decir algo así como de por jugar, algo serio, algo serio así por jugar. Entonces, tú sabes que cada vez que grabamos un video, pues es algo serio, o sea, es algo que está grabado y es algo serio. Entonces, por eso, por eso, ¿por qué tan rápido? ¿O sea, qué? ¿Tú nunca habías hablado de eso? No, o sea, sí, ya te lo había dicho, pero, o sea, es que, no sé, como que desde que se casó la chiqui yo tengo así como de que eso, de que quiero casarme yo también. Pero, o sea, casarte también. Ajá. Pero, ¿cómo te puedes casar? O sea. Bien. Bien, buscamos la manera de casarnos. Todavía no puedes casarte. La cosa, la cosa es, es, es casarnos ya al otro mes si es posible. ¿Y por qué tan de repente? O sea, ¿qué? ¿Qué te pico? ¿Qué te pico? O sea, ¿qué? O sea, mira, mira, antes que nada voy a aclarar yo también. Que, o sea, ya hemos hablado, hablamos, o sea, desde antes. Antes de contarlo, sobre la boda, o sea, quedamos en que no se podía por el momento. Porque no tenías tú de 18 años, digamos, la mayoría de toda, ¿verdad? Ajá. Entonces, y yo, ¿qué vamos a esperar hasta que tú tienes 18 años? Y de igual manera, pues, ver que todo vaya bien, ¿verdad? Porque, o sea, una relación como muchos dicen, ¿verdad? Bueno, es, casarse no es así como simplemente así, casémonos y grabamos. O sea, siempre es bueno conocer de fondo a la otra persona. De hecho, creo que, de hecho, creo que, o sea, dado mi punto de casamiento, creo que sería bueno que las personas se junten antes de casarse. Este, bueno, yo, desde el punto de vista, así como, digamos, yo, Fabi, la conocía más, no conocía sus puntos malos y los buenos, digamos, que aparte que ella tenía. Entonces, siempre es bueno juntarse por lo menos unos dos años, digo yo. Y si todo va bien, entonces estamos en la decisión de que se compro compromiso, ¿verdad? Y tú por la iglesia. Sí, ánimo, que no nos vamos a atacar a salud por la civil. No, no, me refiero yo a que ya, entonces, ahí sería incluso un compromiso más grande. Porque si lo vemos desde un punto religioso, no puedes, no puedes echarte para atrás después de eso. Tiene que ser una decisión ya bien tomada. Y tú, sabiendo que no vas a arrepentir después, digamos. Ajá. Va, pero como, ya teníamos acto viviendo, o sea, Y incluso, este, cuando nos íbamos a juntar, o sea, yo sabía eso de que, porque mi mamá quería que nos casáramos, ya, por eso, por todo lo que pasó, mi mamá quería que nos casáramos, pero yo no quería. Y incluso hasta a Miguel me estuvo dando así como que consejos de que, si te quieres casar ahorita, pues yo no te lo recomiendo, porque, pues, estás muy pequeña, y pongámosle de que eso ya es algo muy serio. Oye. Pero, y me dijo que me esperaran ya cuando viviéramos juntos para conocernos tú y yo, y todo eso sí, ¿verdad? Pero ahorita, pues, ya tenemos bastante tiempo viviendo, o sea, yo siento que ya es tiempo de casarnos. No, con sabor ácido en la boca. Oye, en serio. Ah. Pues, no sé, oye, eso tendríamos, o sea, tendríamos que hablarlo primero, o sea, así como en privado, pues, tú y yo, a conversar, y como va la situación. Dios, lo que pasa es que me agarraste desprevenido, o sea, nunca habías hablado de eso, y ahora de repente, casémonos, así como que viste, casémonos, y ya. Mira, casarnos el mes que viene, siento yo, pues, que vamos, o sea, sinceramente diría, ¿no? ¿Por qué? Hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas que hacer, o sea, antes, pues, teníamos que planear todo, igual tú no podías, mira, ahí estaba, o sea, me respaldan, todavía tú no podías casarte todavía. O sea, que todavía, uy, no. No, pero, no importa, no importa, mira, si yo, aunque yo quisiera casarme, digamos, por la iglesia, yo tendría que empezar primero el bautizo, digamos, o ya, digamos, imaginemos, que nos casaron por la iglesia evangélica, que yo tendría que ir y con el pastor decirle, mire, señor, yo quiero, yo quiero dar guía a la iglesia, yo quiero bautizarme, o sea, y decir, yo quiero participar en la iglesia. Y tomar, bueno, en la iglesia. Todo lo que se tiene que hacer, no sé si, no sé cómo va el proceso de la iglesia evangélica, si hay que bautizarse, hay que hacer la primera comunión, como de... Creo que sí tienes que bautizarte, y, y, ¿cómo se llama la otra actividad? O sea, pero imagino que llevan como un ritual, podríamos decirle, un proceso, para que luego ya puedas llevar el último acto, digamos, que sería casarte. En el caso de la iglesia católica, que es la única que conozco, digamos, le conozco como el proceso, digamos que si tú fueras la que te fueras para allá, necesitas bautizarte, necesitas hacer la primera comunión, y luego la confirmación, y luego juntarte. Entonces, aquí, sobre aquí, necesitas unos seis meses. O sea, que igual no podríamos, o sea... Este... No se puede, pues, aunque, realmente, si me hubieras agarrado más calmita, yo diría, pues, mi reacción hubiera sido como que, ah, bueno, sí, la verdad, aparte de que... Oye, pero no sé, yo creo que se siente así como que... No es que no quiera casarme, o sea, no es que no quiera... Aclaro una vez, no es que yo no quiera casarme, solo que te lo agarran de sorpresa, así como que pasó, yo no sabía nada, como de un bebé que dice... Me dicen, papá, ¿por qué saliste con ropa normal en tu casamiento? También para que ese día tu mamá me invitó a una boda, y nunca me dieron quién se iba a casar, porque... Hasta que ya había llegado y ya... Ay, eh... Entonces... Eh... Algo así, o me dieron, ay, sorpresa, y ahora qué, o sea, qué, 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 qué... Eso tenía que decirlo yo en ese momento, pero... Ya que Fabi lo propuso, pues... Mi amor. Cásen. 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 Algo a la fuerza, mi amor. Cásen. Cásen, todo. no de verdad tal vez lo de un mes y cómo que exagere pero la verdad si es que sí después de que cumpla 18 años hablaríamos acerca de la boda igual yo no creo que haya modo de casarte sin tres estos 18 años y tal vez no sé pero imaginamos imaginamos que no hay creo que hablaríamos bien bien seriamente porque aunque claro casarnos bueno nosotros vamos a seguir hablando mejor solito los dos y yo que es como cuando hay que exponer y tienes 15 días para ensayar y de repente te toca pasar ahorita y yo que voy a terminar el vídeo me dejaste pensando porque no sé qué pensar o sea me da así como que o sea si es algo que ya habíamos en el pasado hablamos y la verdad pues está bien siento yo es casarnos no es no es algo que no haya considerado nunca es algo que me lo digas así como que me dejó así como pensando de verdad así como va a ser eso que tenemos que hacer es como vamos a empezar a planearlo a donde tenemos que primero que nada tenemos que ir a la iglesia o tenemos que ir a a un juzgado o cómo es el proceso tú sabes algo no pero primero que nada ahorita que tú cumplas 18 años no tienes confirmación ni comunión y convulguión lo que sea y si tú tienes que tomar todo eso no pero me refiero a donde se va primero a la iglesia o con el licenciado a la iglesia a la iglesia se va primero así me quiero casar amigos este quizá quizá nuestra boda se vaya a tardar un poco yo sé que mucha gente que hay yo mucha gente quiere que nos casemos yo claro que yo lo he estado yo lo he considerado amigos no es como que yo diga no yo sí lo he considerado sólo que tenemos muchos planes tenemos un plan en marcha ahora que se va a necesitar todos los fondos que tenemos este queremos este crear un negocio el no se siente que sólo que tenemos en plan un negocio y creo que vamos a tener que invertir mucho tiempo y todo la práctica todo el dinero pues que tenemos ahorrado entonces por eso me sorprendió dije pero si tenemos planes dije hoy sea y no se puede así no o sea me sabes que me vino toda la mente todo 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 todos los planes las ideas de cómo empezamos de 11 años como cuando como que me fuera a morir toda mi vida pasa a mis ojos sólo que yo está haciendo pero pero si tenemos esto y tenemos que hacer aquello y cómo quiere que se hace en otro mes y ni siquiera yo soy evangélico y ni siquiera ella es católica entonces tenemos que hablar primero eso dije obviamente de veras oye esto tenemos que hablar en otro tema eso tenemos que hablarlo de veras eso tenemos que hablarlo seriamente tú y yo vamos a tener una discusión bastante cuerpo acerca de ese cómo se llama pero creo que nos vamos a entender nos llevamos bien en ese tema así que creo que nos vamos a creo que nos vamos a entender al final les estaremos comunicando qué pasa bueno nos vamos a ver que ya 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 se acabó y tú tienes que ir si este bueno mucha yo lo dejo aquí también este vengo unos momentos con la comida con la comida con los con las cosas amigos nos vemos hasta la próxima adiós a todos bueno amigos pues ay al parecer si como que si si se quedó pensando y lo hice dudar vuelvo a aclarar es una broma nada más o sea no vayan a pensar de que yo también me quiero casar ahorita no 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 como minor ya lo mencionó en en el vídeo tenemos un proyecto en mente y muchos planes más y el proyecto más grande es esto que con lo que vamos a empezar a con lo que vamos a iniciar y entonces ahí va a requerer de mucho tiempo mucho 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 tiempo mucha dedicación y pues vamos a tener que invertir ahí no es nuestros nuestros ahorros verdad entonces pues no sea todavía no 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 yo yo realmente apoyo en lo apoyo en este proyecto que vamos a hacer porque yo pues siento que tiene como que el potencial de poder crecer entonces este los estoy apoyando y vamos a hacer todo lo posible con que para que eso sea posible para que el proyecto que tenemos en mente sea posible y pues la boda va a tener que esperar y es mentira sea entonces yo todavía no me quiero casar y o sea es bonito y todo pero en mis planes todavía no está eso y yo creo que los planes de minor pues tampoco tenemos que estar bien 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 todavía en muchos aspectos porque pues como pareja no a veces tenemos nuestras cositas la otra cosa es que pues somos de religiones diferentes es algo complicado en ese sentido pero pues tenemos que ver bien bien tenemos que saber bien bien que es lo que vamos a hacer pero en lo que sí estamos bien es pues como en nosotros mismos o sea nosotros nos queremos estamos estamos bien estamos felices con nuestro nene y nada vamos a dejar este video por acá espero que les haya gustado y no dije así en el video de que hay es broma y todo porque pues es un es un es un es como que un tema algo importante pero es una broma y cuando minor venga le voy a decir que es una broma ya fuera de video para que no se sienta mal pero es una broma no vayan a pensar de que de que no sé porque ya vean que ustedes a veces sacan sus conclusiones y todo pero bueno vamos a dejar este video por acá y nos vemos hasta la próxima adiós